Todo pasa en 24 horas. A 8,5% llegó la tasa de desempleo en el trimestre de febrero y abril. De acuerdo a lo que informó el INE, la cifra representa un incremento de 3,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado. Aumento que se explica por el alza en la fuerza de trabajo. Pre-emergencia habrá mañana en Maula y Talca y alerta en Curicó. La decisión implicará que la prohibición de humos visibles en el norte de la región regirá de 18 a 23.59 horas. Mientras que en las otras dos comunas será de 6 de la tarde a 6 de la madrugada del jueves. Se reabrió el paso internacional pehuenche para el tránsito de vehículos. Desde el domingo que está operativo, tras el despeje que efectuó maquinaria de realidad. Las autoridades llamaron a estar atentos a las condiciones meteorológicas y a viajar con precaución. Todo pasa en 24 horas.